Quisiera ver a mi alma cantar, apagar la luz y no despertar He visto que el tiempo pasará, nada volverá, ya no soy igual Quisiera ser el poema que tú escucharás y suspirarás Yo cantaré en el sueño aquel que tú tengas al no verme más He querido cantarte la mitad de mi vida, he querido quererte, he querido prenderte Pero tú eres difícil tanto como lo soy yo, por eso es que quiero cantarte esta canción No me gusta mucho la gente y no soporto la soledad No me gusta decirte quiero, ya el sentimiento puede estar Ni siquiera quiero verte y ya te extraño con ansiedad Y quisiera borrarte de mi mente y nunca más volver a amar Sé que no soy lo mejor para ti Quisiera decirte que te amo, pero tú no eres para mí Sé que alguien te espera y que no piensa regresar Y aunque te quiera, te quiera con el alma Hoy espero un momento de tu vida Chau!